ExpressVPN y CyberGhost, dos VPN de calidad cuya seguridad, características y precio les hacen competir con otras marcas de primera línea. Pero, ¿cómo puedes elegir cuál es la mejor para ti? Bueno, en la comparación de ExpressVPN vs CyberGhost de hoy, te ayudaré a tomar una decisión. Además, te daré algo de información sobre su propietario con un pasado oscuro, Cape Technologies. Y asegúrate de estar atento porque dejaré algunos descuentos exclusivos solo para usuarios de VPN Pro. Empezamos esta comparación de ExpressVPN vs CyberGhost con los precios. Cuando se trata de las opciones anuales, hay una diferencia bastante dramática. CyberGhost es sin duda la opción más barata a largo plazo y su garantía de devolución de dinero es mayor que la de ExpressVPN. Además, si buscas un método de pago con la máxima privacidad, ambos proveedores ofrecen varias opciones, incluido Bitcoin. Dejando a un lado los precios, otra de las principales razones por las que la gente se hace con una VPN hoy en día es para acceder a contenidos internacionales de streaming que, de otro modo, estarían geobloqueados. Pero, ¿qué significa eso exactamente? El bloqueo geográfico es el culpable habitual cuando buscas una serie o película popular, pero no está disponible en tu ubicación. Recuerda que alguien que vea una serie en Alemania, Australia o Estados Unidos tendrá opciones completamente diferentes a las de alguien en otros lugares. La solución, conectándose a un servidor VPN en otro país. Podrás acceder a contenidos disponibles exclusivamente allí. Y me impresionó ver que tanto si utilizaba CyberGhost o ExpressVPN, ambos eran capaces de acceder con éxito a todos estos servicios de streaming, dándome toneladas de nuevas series para hacer un maratón. Además, si quieres utilizar estas ventajas en dispositivos que no admiten VPN, como una consola de videojuegos o un Smart TV, ambos proveedores ofrecen una solución rápida para ello. La función Smart DNS de CyberGhost es bastante sencilla. Una vez que la hayas habilitado en el panel de la cuenta, podrás configurarla para varios dispositivos a la vez. Además, agradezco que CyberGhost tenga servidores especializados en streaming. ExpressVPN, por otro lado, requiere que registres tu dirección IP en su sitio web principal para poder conectar dispositivos especiales. Muy bien, ahora que ya hemos hablado de todo lo relacionado con el streaming, ¿hasta qué punto están equipados estos proveedores para ayudar con el torrenting? Los beneficios de CyberGhost VPN son un poco más ricos en esta área gracias a los servidores de torrents dedicados, que facilitan aún más el intercambio P2P. Además, hay incluso servidores especializados en juegos. Voy a mencionar brevemente que ExpressVPN viene con una función de reenvío de puertos. En el pasado, esta herramienta se ha utilizado para ayudar en el torrenting. Sin embargo, esto realmente no es una opción segura, ya que dar acceso a puertos no seguros puede ser muy arriesgado. Esperemos que pronto se sustituya por una alternativa mucho mejor. Sin embargo, una de las mejores características es el Split Tunneling. Puedo personalizar a través de qué aplicaciones o navegadores quiero enrutar la VPN, de modo que, por ejemplo, puedo seguir consultando los resultados de los motores de búsqueda en mi país de origen, mientras escucho simultáneamente audiolibros en un lugar extranjero. Un factor adicional que no solo afectará a tu satisfacción con el streaming, sino a toda tu experiencia con la VPN, es el número de servidores. Tener muchas regiones y servidores entre los que elegir significa menos saturación, velocidades más eficientes y variedad. ExpressVPN actualmente no revela su número de servidores, pero anteriormente el número era de más de 3,000 con 105 países diferentes para elegir. CyberGhost, sin embargo, tiene el mayor y más impresionante número de servidores de todas las VPN del mercado, con más de 11,500 para elegir en 100 países. Además de contar con un gran número de servidores, otro factor crucial que hay que tener en cuenta antes de elegir una VPN es la velocidad. Después de probar ambos proveedores en el transcurso de una semana, me di cuenta de que cuando se trata de comparaciones de velocidad CyberGhost vs. ExpressVPN, ambos mantuvieron tasas altas y consistentes durante el rendimiento, con ExpressVPN siendo ligeramente más rápido. Esto se debe a sus diferentes opciones de protocolo. CyberGhost utiliza WireGuard, que es una opción bastante estándar en la industria. Sin embargo, ExpressVPN optó por su protocolo propietario LightWay, que aumenta la velocidad y la estabilidad un poco más. Por supuesto, no puedo responder adecuadamente a las preguntas. ¿Debería comprar CyberGhost o ExpressVPN en el 2024? Sin hablar de sus medidas de seguridad. Como he mencionado antes, ambas VPN son actualmente propiedad de Cape Technologies, anteriormente conocida como Crossrider. Esta empresa se metió en un buen lío con algunas supuestas filtraciones de seguridad. Sin embargo, después de lo que parece ser una reforma exitosa, la marca ha tenido una buena reputación desde hace un tiempo. Aparte de eso, cada proveedor tiene jurisdicción en un lugar respetuoso con la privacidad, lo que significa que no hay leyes de retención de datos y el gobierno no puede pedirles que almacenen los datos de los usuarios. En ese sentido, otro requisito de seguridad para mí es una estricta política de no logs, que afortunadamente ambas VPN incluyen. Como su nombre indica, esto garantiza que los datos del usuario nunca se almacenen. Y lo que es mejor, tanto CyberGhost como ExpressVPN han sido auditadas de forma independiente para respaldar sus afirmaciones sobre privacidad. Si tener la máxima confidencialidad en línea es una prioridad para ti y todavía no estás seguro si elegir CyberGhost VPN o ExpressVPN, puedo decir que ambos tienen una de mis VPN imprescindibles, que son los servidores de solo RAM. Esto significa que todos los datos del usuario se borran en cuanto se reinicia el servidor. En cuanto a las características adicionales, ambos proveedores ofrecen bloqueadores de publicidad y malware que mantienen tu navegador libre de molestos anuncios, virus y amenazas. El gestor de amenazas de ExpressVPN y el gestor de contenidos de CyberGhost hacen un gran trabajo protegiendo la actividad online del usuario y son excelentes añadidos al paquete VPN original. ExpressVPN incluye un gestor de contraseñas súper útil y CyberGhost tiene un protector de privacidad e ID gratuito. Además que por un cargo adicional puedes incluso crear tu propia IP dedicada a medida, lo que convierte a CyberGhost en la mejor opción en cuanto a funciones extra. Así que si quieres conseguir un gran descuento en cualquiera de estas VPNs, dejaré un enlace en la descripción y en el comentario fijado. Muy bien, para resumir esta reseña 2024 de CyberGhost ExpressVPN, ExpressVPN destaca por la alta velocidad de sus servidores y una seguridad óptima. CyberGhost, por otro lado, es la opción más asequible, con una flota de servidores más grande y una garantía de devolución del dinero más generosa de 45 días para probarlo primero sin riesgos. En cualquier caso, ambos hacen un gran trabajo accediendo a contenidos geobloqueados, transmitiendo una gran cantidad de servicios populares y haciendo torrent con facilidad. Si quieres ver más análisis de VPN como este, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte, así como aprovechar el descuento que aparece en la descripción. Y nos vemos en el próximo video.